Estas son las noticias más importantes, hoy 4 de febrero del 2017. Los bancos no tienen medidas de seguridad, declaró el gobernador Yunes Linares antes los recientes robos. Convino a que en el lapso de un mes se establezcan medidas de seguridad. Sentenció que de no acatar la circular emitida a todos los bancos serán clausurados. José Carlos Guevara Moreno, conocido como el Profe, presentó un documento que lo avala como el actual secretario general del Sindicato Nacional de Unidad y Progreso de Tenaristanza hasta el 2020, por lo que señalan nulas las elecciones del 2016. La mañana de este sábado se llevó a cabo en el Parque Zaragoza la Feria por la Paz en el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental celebrada por la Organización de Naciones Unidas el 26 de enero, con el objetivo de concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 56 caminaron sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho con motivo de la celebración por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige en la actualidad. No tenemos que reaccionar a cualquier tuit, sino hacerlo a través de políticas de Estado, afirmó Malio Fabio Beltrones, ex líder del Partido Revolucionario Institucional. Beltrones destacó que ante la hostilidad que ha manifestado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, México tiene la oportunidad para la construcción de la unidad a fin de defender la soberanía nacional y la dignidad del país. Asimismo, les informamos que el hermano de Malio Fabio Beltrones, Gilberto Orestes Beltrones Rivera, falleció este sábado 4 de febrero en Hermosillo, Sonora, a los 66 años de edad. Frente a la crisis en relación de México con Estados Unidos, se requiere encauzar la unidad nacional para lograr soluciones de fondo, planteó el senador del PRD, Armando Ríos Piter, en su visita a La Paz, Baja California Sur. Afirmó que la crisis que enfrenta el país tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos debe ser una oportunidad de corregir lo que México ha hecho mal. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció las sanciones económicas a Irán por su reciente prueba de misiles balísticos y advirtió que tomará más medidas para contrarrestar el comportamiento beligerante e ilegal de Teherán. Un juez federal de Seattle bloqueó el veto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La medida adoptada por el magistrado James Robert tiene efecto inmediato y sobre todo el país y carácter temporal hasta que la toma de decisión sea definitiva. El carnaval de Río de Janeiro, el más famoso del mundo, ya calienta motores para el intenso mes de febrero que le espera, que tendrá ápice en las noches del domingo 26 y lunes 27 con el famoso desfile del zambódromo de las escuelas de zamba del grupo especial. México intentará romper una sequía de 14 años sin conseguir un Goya este 4 de febrero, máximo premio que otorga la cinematografía española anualmente. Se encuentran contemplados las elegidas de David Pablos y desde allá coproducción México-venezolana. La aplicación presupuesto mensual estuvo lista en el 2016 y se probó con un grupo antes de lanzarla al mercado en enero pasado. Los resultados mostraron que las personas al usarla pueden disminuir de 10 a 15% sus gastos, lo que significa más dinero en su bolsa y la probabilidad de hacer frente a la inflación.